¿Qué es la Constitución actual? Existen dos grandes razones para cambiar la Constitución actual. En primer lugar, una razón en cuanto a su origen. La Constitución actual fue redactada o elaborada por un grupo selecto de personas cercanas a la dictadura, fundamentalmente Jaime Guzmán, Enrique Evans, etc. Entre cuatro paredes, no hubo una deliberación democrática, nadie supo qué es lo que iban a hacer, etc. Después se ratificó en un plebiscito, pero que se plebiscite una Constitución no significa que realmente sea una Constitución de todos. Se ha modificado varias veces la Constitución, pero la esencia de la Constitución no ha cambiado. Los artículos más problemáticos o los contenidos más difíciles para la sociedad de la Constitución no se han cambiado a producto de los quórums que tiene. Entonces el origen fundamental de la Constitución es antidemocrático, está asociado a la dictadura. Y por otro lado, hay un tema de fondo. El contenido mismo de la Constitución, como ya adelantaba, es complejo. Por ejemplo, se da demasiada primacía a la iniciativa privada, no solamente en materia económica, sino para satisfacer necesidades sociales. Por el principio de subsidiariedad, por ejemplo, el Estado tiene que tomar un rol secundario, no solamente en materia económica, sino en satisfacer cosas como las prestaciones de salud. Entonces hay una serie de disposiciones dentro de la misma Constitución, que no es solamente una, sino muchísimas, que impiden que el país avance de una manera democrática. Nunca en Chile se ha discutido abierta y democráticamente una Constitución y este sería el momento adecuado para hacerlo.